La presencia de un ciudadano que proviene de uno de los países identificados, donde hay una epidemia extendida y contando este paciente con algunos síntomas como fiebre y vómitos, en fin, como ha sido detallado, esto fue derivado rápidamente a la sanidad del aeropuerto, quien nos dio la alerta inmediatamente. Es a partir de ese momento que se activa el protocolo y el protocolo supuso la llegada muy rápida de técnicos especializados del Instituto Nacional de Salud para la toma de muestra, en este caso liderado inclusive por el jefe Ernesto Bustamante, aquí presente. Luego de tomar la muestra, el paciente fue trasladado en una ambulancia de SAMU al hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Como ustedes saben, tanto la sanidad aérea del aeropuerto, la sanidad del aeropuerto, como el propio hospital Carrión, pertenecen al gobierno regional de Callao. Y por lo tanto ha sido intensa la coordinación que hemos tenido en los meses previos, desde agosto, para involucrar a migraciones, la sanidad, en este caso aérea, pero también a las sanidades portuarias, a los gobiernos regionales y por supuesto al resto de los ministerios, de los ministerios que requieren estar involucrados en este tema. Yo creo que para más detalle podría pedirle al doctor Martín y ahí las especificaciones del protocolo. Bien, en estos momentos, en una transmisión para RPP Noticias en sus plataformas de radio, televisión y página web, se realiza una conferencia de prensa en el Ministerio de Salud, encabezada por la titular del sector, Midori de Javish, dando cuenta sobre información oficial respecto al caso de un ciudadano africano de 34 años que se encuentra internado en el hospital Daniel Alcides Carrión del Callao por presentar síntomas que se asemejan a una infección del ébola, pero no obstante, en esta conferencia de prensa se ha dado cuenta de que, tras los análisis respectivos practicados a esta persona, se ha descartado que este ciudadano africano padezca de esta enfermedad. Vuelve a hacer uso de la palabra Martín Yagi, director general de Epidemiología del Ministerio de Salud. Está calendarizado, qué equipo responde de acuerdo al evento que se ha presentado en determinado día. Es por eso, como muy bien lo ha dicho la señora Ministra, se movilizó un equipo del Instituto Nacional de Salud, de la Dirección General de Epidemiología, que estuvieron realmente trabajando toda la madrugada. toda la madrugada para justamente finiquitar lo más rápidamente posible la investigación que ha, digamos, que ha felizmente mostrado un resultado negativo por una prueba de biología molecular que en realidad se ha hecho en menos de 24 horas. Y eso nos da realmente una tranquilidad de no tener un tiempo de latencia muy grande hasta saber este tipo de resultados. Eso quiere decir, en tal caso, que a nivel nacional... RPP en transmisión en directo para su plataforma de radio, televisión y página web, conferencia de prensa del Ministerio de Salud, con relación al caso de un ciudadano africano internado en el hospital Daniel Asís Carrión del Callao, descartándose que padezca de ébola. ...y fue trasladado a Río de Janeiro. ¿Por qué? Porque el hospital, Brasil tiene un hospital referencial en ese estado, que está preparado. En el caso nuestro, de igual forma, la muestra de sangre siempre va a ser procesada en el Instituto Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque este tipo de muestras de sangre, para procesar este tipo de virus, necesita un laboratorio de alto nivel de bioseguridad, de un nivel de bioseguridad, tres, que uno de los pocos laboratorios que existen en Perú, con este alto nivel de bioseguridad, que no solamente asegura que se haga bien, sino que se haga en forma segura. Esto se ha hecho en el Instituto Nacional de Salud de Chorrillos. Y por otro lado, también, hemos designado inicialmente al hospital Daniel Alcides Carrión del Callao como hospital referencial. Eso no quiere decir que solo nos quedemos con ese hospital. En las próximas semanas iremos habilitando otros hospitales referenciales de forma tal de tener una mayor capacidad de resolución en tiempo real. Bien. Ahora, nuevamente, se plantean preguntas del caso. Las consultas del caso a los que participan en esta conferencia. Continúan de la palabra Martín Yagui, Director General de Epidemiología del Ministerio de Salud. ...con una serie de datos detallados que busca identificar dónde se infectó potencialmente, cuáles son sus síntomas, y información sobre contactos. Incluso, para la investigación de los potenciales contactos, también se les aplica fichas de investigación epidemiológica para calificar el grado de riesgo que haya podido tener contactos. Ejemplo, lo que estamos viendo en España, la enfermera que ha dado positivo y que está hospitalizada, ha tenido diversos tipos de contactos. contactos de más alto riesgo, en número de 13 o 14, que actualmente están, digamos, aisladas en el hospital, pero también han tenido contactos de bajo riesgo, que están en observación en su casa, porque no han tenido, digamos, un contacto muy estrecho con la paciente. Ahora sí. Continúan las consultas del caso. En esta oportunidad se está planteando una interrogante a la Ministra de Salud respecto, pues, al accionar realizado por su sector respecto a este presunto caso de eola descartado en el Perú. Entonces, nosotros ya contamos con ambientes propicios de aislamiento para estos pacientes de TBC. En este caso estamos usando estos ambientes que ya tienen las condiciones de aislamiento necesarias para poder extender nuestra red de, como decía bien el doctor Yagi, un conjunto de establecimientos hospitalarios en Lima que podrán ser los puntos de aislamiento de ser requeridos. Entonces, no existe improvisación porque estos ambientes ya están acondicionados. Lo que vamos a hacer es reforzarlos. Tenemos que seguir trabajando muy fuertemente con el personal de salud. No es, nunca es suficiente la capacitación, como hemos visto con el caso de la enfermera en España. Tenemos que seguir haciendo simulacros. Ya tenemos previstos varios simulacros en diferentes escenarios. Escenario de que llega un paciente simulado a un establecimiento de salud y como esto origina una serie de pasos o detona alarmas. Un caso de simulacro que también necesitamos hacer es cuando esto se genera, la información se identifica en la misma comunidad. Y así, tenemos que ponernos en todas las situaciones, pero podemos decir que los mecanismos de detección y de toma de muestra de descarte están funcionando. Tenemos que seguir trabajando en lo que es el tratamiento y el aislamiento para involucrar a todos los trabajadores de salud. Como bien decía el doctor Leanes, desde que se lanzó la alerta epidemiológica en agosto, el 7 de agosto, se ha venido trabajando en la capacitación del personal. Felizmente ya no estamos en una situación de paralización de labores. Los trabajadores que estuvieron paralizando no pudieron participar, no participaron de la capacitación y entonces ahora tenemos que redoblar los esfuerzos para que retomen el tiempo perdido. Yo quiero descartar que haya improvisación en estos casos de tratamiento, de detección, de aislamiento, pero sí ser conscientes de que tenemos que seguir trabajando porque el riesgo no es absolutamente descartable en ninguna parte del mundo. Todos los países están en proceso de ir minimizando el riesgo y ese proceso se está viviendo en el Perú también. Bien, una última pregunta, por favor. Bien, la conferencia de prensa de Minori y de Javits, aquí está media hora informativa. Regresa de inmediato con ustedes Karen Herrera para continuar con esta transmisión. Así es, vamos a seguir en conferencia de prensa. Gracias Jesús. La responsabilidad del Ministerio de Salud, particularmente cuando estamos hablando de salud pública, es prevenir. Nunca es demasiada prevención. Ante casos como estos, ustedes conocen, alerta mundial, preocupación en varios países, países que uno podría decir cuenta con mayores recursos que el Perú, en el caso de Estados Unidos, en el caso de España, ha habido necesidad también de extremar medidas de seguridad y de prevención. Algunas han sido suficientes, otras no tanto. Por lo tanto, cualquier acción preventiva es una responsabilidad del Ministerio de Salud. No debería haber alarma a la población cuando tengamos casos que estamos aislando en términos de precaución. Más bien debería ser una tranquilidad para la población saber que estamos actuando con mucha precaución, porque hacer lo contrario sería una gran irresponsabilidad. Muchísimas gracias, señoras periodistas. Bien, continúan las preguntas en estos momentos. Fíjese, estamos evaluando... En particular, estamos poniendo mucha atención en nuestra frontera norte y también en la frontera de Madre de Dios con Brasil, que es un paso que estamos viendo que se está dando de algunos ciudadanos que entran por la frontera norte y pasan por Madre de Dios hacia Brasil. La decisión hasta este momento es tener todas las condiciones para, una vez activada la alarma, poder traer al paciente a Lima, porque aquí tenemos el laboratorio y probablemente tengamos mucho mejores condiciones de aislamiento que en las regiones. Entonces, nos parece una medida de mayor seguridad. Para esto, estamos adquiriendo unas cápsulas de aislamiento que nos permita trasladar a los pacientes sospechosos de cualquier parte del país hacia Lima. RPP Noticias, en transmisión en directo, conferencia de prensa de la ministra de Salud, Midori Dejavis, y personal médico sobre el caso de un ciudadano africano en un hospital del Callao, donde se está descartando que esta persona padezca de ébola. En el caso de un ciudadano negativo para ébola, nos vamos a abocar a hacerle las pruebas correspondientes para poder determinar su diagnóstico y, por supuesto, su tratamiento. No le vamos a dar de alta al paciente en tanto no hayamos identificado cuál es el mal que lo aqueja y cuál es el tratamiento que tiene que seguir. Ahora se consulta respecto a la situación de las medidas que se van a adoptar respecto a la llegada de extranjeros a nuestro país en los siguientes días, las acciones de prevención para prevenir esta enfermedad ébola. Esta consulta se realiza a la ministra de Salud y se pregunta también con relación a los protocolos respecto al personal médico que debe aplicarlos en torno a este caso. Lo que estamos afinando, y como les decía, esto es un proceso donde tenemos que estar muy coordinados los diferentes sectores. Lo que estamos coordinando y hemos coordinado hoy mismo y seguiremos coordinando es la rapidez de información que recibimos de Migraciones. Con la rapidez con la que Migraciones nos informe de la entrada de ciudadanos, particularmente de estos tres países mencionados, nosotros podremos actuar cada vez más rápido. Debo mencionar además que el propio presidente de la República está haciendo un seguimiento desde esta mañana de los acontecimientos y ahora más tarde tendremos una reunión multisectorial para, sobre la base del análisis de este caso, ver que otras medidas de precaución y de afinamiento de nuestros protocolos es necesaria. Yo quiero reiterar que cada día que pase probablemente hagamos un ajuste en el protocolo porque vamos aprendiendo con los simulacros y vamos aprendiendo también con lo que ocurre en otros países. Entonces, estamos en proceso y efectivamente la rapidez, como usted dice, la rapidez de la información que nos puede otorgar Migraciones es fundamental para actuar en tiempo real. Ahora se consulta si el sector salud ya maneja un número de casos, de posibles casos de ébola en nuestro país. Según la consulta se le hace a la Ministra de Salud. Nosotros tenemos un registro de 96 viajeros al Perú del África. Hasta este momento, al año, de enero a julio, en seis meses, siete meses, hemos tenido 96 viajeros al Perú del África. Ninguno de los tres países afectados por la epidemia. Este es el primer caso que se reporta de alguien de uno de los tres países. Esto contrasta significativamente, por ejemplo, con las cifras de Estados Unidos. Ellos tienen 150 viajeros a Estados Unidos al día de estos tres países. Entonces, por eso es que decimos que nuestra probabilidad es baja. Sin embargo, no tenemos que bajar la guardia. Tenemos que seguir también monitoreando los viajes que hacen militares peruanos a la zona y de retorno. Así como, en algunos casos, a través de seguridad del Estado, ver cómo tener mayor información sobre algunos ciudadanos que entran al país ilegalmente. Tal vez este sea el último caso, los casos donde tenemos que afinar, porque ciertamente eso no va a ser registrado por migraciones. Entonces, tenemos que trabajar más bien con seguridad del Estado. ¿Presenta el caso probable? Sí. Sí. ¿Presenta el caso, cuándo podríamos saber... Se consulta ahora, cuándo se va a conocer el diagnóstico real de este ciudadano... Sí, en realidad vamos a iniciar las pruebas. Luego, como les digo, luego de haber descartado ébola, le voy a pasar el micrófono al viceministro para que nos comente el curso de acción de diagnóstico y tratamiento. Se traslada a la consulta del caso el señor Aníbal Velázquez, viceministro de Salud Pública del sector salud. En este momento, lo que se está haciendo es seguir el protocolo. Lo más importante era descartar que sea ébola, ya lo hemos hecho, y ahora lo que viene es el manejo clínico del paciente. Como se hace a un paciente que va a requerir un diagnóstico, y en este momento ya está en el mismo hospital tomando acciones para que eso ocurra. Por lo tanto, está entrando, o sea, lo que se hace con todo paciente, identificar la causa de la enfermedad y inmediatamente aplicar las medidas de tratamiento. ¿En cuántos días se sabría? En lo que demore, o sea, en este momento ya está en manos del hospital, o sea, en manos del paciente. Como todo paciente requiere un proceso para poder hacer el diagnóstico y el tratamiento. Bien, señores periodistas, muchísimas gracias. Bien, entonces, acaba esta conferencia de prensa, que se desarrolló pasadas las 4 de la tarde, en la sede institucional del Ministerio de Salud, encabezada por la titular de este sector. Se está realizando una última consulta a la titular de salud sobre el caso de este ciudadano africano que se encuentra en el hospital, Daniela Chírez Carrón del Callao. Ébola. Ha sido descartado con un resultado negativo el examen de ébola, del virus de ébola. Muchas gracias. Bien, entonces, la Ministra de Salud reitera la información que dio...